Hoy en De los Resumas y Nomás Las 9 mejores películas del año Puesto 9 de Innocence Acá vamos a ver la historia de cuatro niñatas que cuando estaban juntos despiertan sus poderes mentales y los usan para hacer cosas que harían los niños, como romperle la pierna al bully del barrio Porque sí, no son buenos niñatos, sobre todo este que es tremendo hijo de puta Porque lo lindo de esta película es que vamos a ir viendo como estos tiernos muchachines se van poniendo más y más oscuros Por un lado me hizo acordar a Crónica, el que trata más o menos de lo mismo pero con adolescentes y con otro enfoque Pero también tiene algo de la profecía, aunque si hablamos de niñatos hijos de puta Te tengo que mencionar los niñatos más hijos de puta del cine ¿Quién puede matar a un niño? Peliculón recomendadísimo Pero volviendo a The Innocence En varios lados figura como que es del género de terror pero yo no sé si es muy de terror En este top va a haber dos películas más que figuran como de terror pero no sé si son muy de terror Pero si tuviese que hacer un top 3 de las mejores películas de terror del 2021 que indiscutiblemente son de terror sería así Puesto 3 Tilded con Megan Fox Sí, dije Megan Fox Megan Fox atrapada en una casa esposada o muerto Puesto 2 Malignan Una mina con una conexión con un asesino serial Y puesto 1 The Night House Una viuda con un deliro místico con la muerte y su esposo fallecido Tremenda película de terror donde se me frunció el ojete en varias escenas Y si quieren un verdadero top de terror hecho por alguien que sabe les dejo ahí arriba el canal de Pedacito de Terror Que es la que más se entiende del asunto Puesto 8 Madres paralelas Esta película cuenta la historia de dos minas que quedan embarazadas por accidente y tienen a sus pies en el mismo momento en el mismo lugar La cagada es que No les cuento más Bueno, no les cuento más porque les cago a la película Pero a lo largo de toda la película la historia va a pegar varios giros que van a unir a estas dos mujeres de diferentes formas Y todo esto atravesado por las consecuencias de la dictadura franquista Está dirigida por Pedro Almodóvar ¿Quién es Pedro Almodóvar? Es mejor que el 90% de las películas que salieron este año Otros directores consagrados que estrenaron películas este año y que no entraron en el top 9 Pero si hubiesen entrado en el top 15 por L Son Wes Anderson con The French Dispatch La película más Wes Anderson de todas las de Wes Anderson No digo que sea la mejor Pero si es la que más deja en claro su estilo También Edgar Wright con Last Night in Soho Muy lejos del estilo de la trilogía de Correto Que acá nos cuenta la historia de una mina Que cuando se va a dormir se despierta en el cuerpo de otra mina que vive en los 60 Y esa mina está interpretada por la mismísima Las empanadas También estuvo Guy Ritchie con Wars of Man Donde vuelve a ser dupla con Jason Statham Y otro gran pero gran director que sacó su película este año fue Paul Thomas Anderson Director de las maravillosas Boogie Night, Magnolia, Punch Drunk Love y The Master Este año estrenó Lichuris Pizza Pero todavía no la pude ver así que queda ahí afuera del top Quizás quede para el año que viene Y hablando de directores grosos y películas que no vi Este año Anna Katz, directora de muchas películas Entre ellas Sueños de la Neópolis Que estuvo en mi top de 2019 Estrenó otra película este año El barro con el galla Que lamentablemente no pude ver Pero estoy convencido, convencido Que estaría en este top Pero ningún director consagrado Generó más polémica que Steven Spiller con Website Story Porque desató una batalla campal en Twitter Gente enojada porque la película de Spiller tuvo menos alas que Spider-Man Gente enojada con esa gente enojada Y ahí recordaron las palabras de Corsese Cuando guardió a Marvel y la academia echó más leña al fuego Anunciando que Spider-Man capaz que iba a los Oscars Y se metió Tom Holland a decir que Marvel y Scorsese son lo mínimo Y un tipo se leó a decir que las pelis de Marvel son pura pantalla verde Pero una mina que trabaja en Marvel y DSL contestó Que no, que no son pura pantalla verde Y le recantó que Scorsese sí usa pantalla verde Y a todo esto, Spillberg, Scorsese y Kevin Feige Ni he enterado que existimos todos nosotros en Twitter Consejo, disfruten todas las películas Y no dejen que ningún boludo les diga que lo que les gusta está mal Puesto 7 Val Este es un documental sobre Val Kilmer Y cuando lo anunciaron me pregunté ¿Por qué vería un documental sobre Val Kilmer? De nuevo me enteré que lo hizo el propio Val Kilmer Y ahí me pregunté ¿Por qué vería un documental sobre Val Kilmer hecho por Val Kilmer? Pero igual lo vi y me pareció una maravilla Val Kilmer, cual youtuber millenial Fue filmando toda su vida desde que era un niñato Pasando por la adolescencia Los casting que hizo para protagonizar las películas que protagonizó Y el ocaso de su carrera Todo esto desde el punto de vista del Val Kilmer actual Que después de un cáncer de garganta le quedó la voz raricia Si les gustan los documentales que hablan sobre cine Y más si son contados por alguien que está metido en la industria misma Se los recomiendo mucho No vi muchos documentales este año Pero indiscutiblemente vi el mejor Si The Beetle Girl Back fuese una película Estaría primarísimo en este top Pero es una serie En realidad son tres partes Más o menos de tres horas Donde vamos a ver a los Beatles ensayando para el disco Let it be Y durante casi nueve horas Los vamos a ver ensayar, componer, comer, fumar, pelearse y boludear Recomendadísimo Y otra serie documental que vi este año Y que también recomiendo muchísimo Es supongamos que Nueva York es una ciudad Protagonizada por Fran Lebowitz Y producida por el amigo Scorsese Estas dos son mis series favoritas del año Aunque también tendría que sumar Dem una serie de terror espectacular Recomendadísima Puesto 6 Esta película nos cuenta la historia de Inés Interpretada por la gran Erika Rivas Una mina que después de que se le muere el marido Empieza a tener una serie de delirios místicos Con unos seres que aparecieran venir de sus sueños Y a esto se le suma una relación complicada con la madre Interpretada por la gran Cecilia Roth Dirigida por Natalia Meta La película está contada desde el punto de vista de la protagonista Y los espectadores al igual que ella No sabemos si lo que está pasando es verdad O es una flayada de la mina Terror argentino del bueno Muy distinta a otros peligro argentino Como es Errante Corazón Protagonizado por el gran Leonardo Esbaraglia Y por Miranda de la Serna Hija de la ya mencionada Erika Rivas Y de Rodrigo de la Serna Y también esta muy distinta a fin de Protagonizada una vez más por Lesbaraglia Pero también con María Pichot Julián Lucero y Paula Greenspan Que si hiciera un top de las mejores comedias del año Esta estaría primera Indiscutiblemente Por lo pronto El Prófugo Errante Corazón y Fin De Sombra Mira las tres mejores películas argentinas del año Esto sin contar historia del oculto Que ya la mencioné en el top del año pasado Pero en ese momento no se podía ver por ningún lado Y ahora sí Ahora se puede ver en Netflix En fin Si quieren saber un poco más sobre El Prófugo O sobre la directora Natalia Meta Les dejo ahí arriba una entrevista Que le hizo algo cinéfila Y también tiene un video que explica Todo lo que es el cine nacional de P.A.P.A. Puesto 5 Lamba Acá nos cuentan la historia de un matrimonio Que vive en Islandia Y toman como hija a una pequeña oveja Que no es una oveja común Es una oveja más tirando a lo fantástico Lamb es una película de terror Pero no es de ese terror Es un terror de climas y de atmósfera Horror se podría decir Perturbador diría Dross No importa El terror acá es lo de menos El foco está puesto en los vínculos En la superación de una pérdida En la desconstrucción de la familia En las imágenes En la fotografía Y en la locación Porque transcurre en Islandia En una época del año Donde en ningún momento se hace de noche Mérenla con paciencia Porque es lente y silenciosa Pero vale la pena Y con él en el final Se van a caer de ojete Se van a levantar Y se van a volver a caer El director es Valdivar Chohansson Y esta es su ópera prima Así que estaré atento A sus próximas producciones Espero no sea una parte 2 De LAM Porque el final tiene una pinta De que si te lo agarra Marvel Te hace 5 secuelas Antes de que toque el piso Y hablando de Marvel Este año estrenó varias películas Y si tuviera que hacer Un top 3 de Marvel No podría Porque la verdad Que no me gustó ninguna Salvo Spider-Man Esa tenía en el puesto 1 En el puesto 2 Y en el puesto 3 Pero, pero, pero Marvel tuvo buenas series Como What If Y WandaVision Y también tuvo series Más o menos Como Loki Y Hawkeye Y después tuvo Falcon Y Winter Soldier Que no sé si es lo peor del año Pero sí lo más aburrido Puesto 4 Spencer Cuando salió la noticia Que Kristen Stewart Iba a interpretar a Lady Di La gente puso el grito En el cielo Enojadísima Porque creían que Kristen No estaba a la altura Pero yo no Yo la banco a Kristen Desde sus inicios Desde Crepúsculo No Desde antes Desde la habitación Del Pánico En el 2002 Donde actúa como la concha De la lora Después tuvo que pasar Por la saga de Crepúsculo Para que el mundo La conociera Aunque eso Y costó encasillarse En ese personaje De película adolescente Pelotuda Pero ahora con Spencer Vuelve a demostrar Que es una actriz del carajo Spencer no es una biopic Que cuenta la vida de Lady Di Desde que nació Hasta que murió No Abarca unos pocos días Nomás Haciendo que pueda ser La historia de cualquier princesa Porque encima No narra hechos concretos Sino lo que atravesaba Psicológicamente Lady Di Hinchada las tetas De la vida de la realeza Todo con un tono Onírico de terror O sea Que sea Lady Di Es una excusa Del director Pablo Larraín Solo vi una película más Que es Emma La historia de un matrimonio Que adopta una hija Pero después se arrepiente Ni la devuelve Y el guionista de Spencer Es un tal Steve Knight Que escribió Y dirigió otro peliculón Que es Locke Que es Tom Hardy Solo en un auto Durante hora y media Buenísima Y ahora vamos A la recta final Al podio The Last Duel Acá vamos a seguir La historia de Jodie Comer De Matt Damon Que es el marido de Jodie Comer Y de Adam Driver Que es el amigo enemigo De Matt Damon Cuestión que en un momento Adam Driver Viola a Jodie Comer Y nosotros vamos a ver Esa historia Desde los tres puntos de vista Como en la película De Factor Royale Todo esto ambientado En la edad media Para que veamos Como la forma en que se trataba Una violación en esa época No es muy distinta A como se trata en la actualidad Al principio capaz Que te puede parecer Medio meh Porque primero cuenta La historia Desde el punto de vista De Van Damon Y es la versión Más convencional de todas Pero la más necesaria Para poder apreciar Después las versiones De Adam Driver Y Jodie Comer Y al final Como bien promete el título Tiene un último duelo Que es espectacular Una agarrada a piñas Bien agarrada Y bien a piñas Está dirigida por Y me pongo de pie Ridley Scott Director de peliculones Como Alien Blade Runner Tame by Lewis Gladiadora American Gangsters Entre otras Un señor director de cine Que este año Estuvo bastante ocupado Porque también dirigió La Casa Gucci Aunque esa no la vi Adam Driver También estuvo bastante ocupado Porque además de The Last Duel Y La Casa Gucci También protagonizó Annette Buenísima película Y Jodie Comer También tuvo un 2021 Muy ocupado Porque también protagonizó Help Que buenísima Y Free Guy Que malísima Pero ¿Saben quién fue El actor más ocupado del año? Bruce Willis Que sin que nos dieron cuenta Metió siete películas Siete películas El hijo de puta Una más poronga Que la otra En qué momento Bruce Willis Dejó de preocuparse Por su carrera Lamentablemente A The Last Duel Le fue como Lorto En la taquilla Como casi todas las películas Basadas en ideas originales Porque este año Fue el año de las secuelas Y las remake Hubo muchas Pero muchas secuelas Y remake Tomó aire La secuela de No Respires Otra secuela de Actividad Paranormal Otra secuela de Un Juego del Miedo Una secuela de Escape Room Una secuela de La Purga Una secuela de Ben Pañales Una secuela de Los Locos Adams Una tercera parte del Conjuro Una tercera parte del Stand de Los Besos La secuela de Sing Una tercera parte de After Una quinta parte de Shane Bone Abro paréntesis Peliculón Cierro paréntesis Una segunda parte de Come to America Una cuarta parte de Matrix Una remake de Space Jam Una remake de Caminos del Terror Una remake de Los Cazafantasmas Una remake de Candyman Una remake de Guilty Abro paréntesis Me encantó Cierro paréntesis Una versión más de La Cenicienta Una remake de Ella Es así Una remake de Mortal Kombat Y la remake menos necesaria De la historia de la remake La remake de Mi Pobre Angelito ¿A quién carajo se le ocurrió Que una remake de Mi Pobre Angelito Era necesaria? ¿A quién carajo se le ocurrió Que una película de Los Sopranos Era necesaria? Puesto 2 Titán Titán cuenta la historia de una mina Que escapando de la justicia Se hace pasar por un pie desaparecido Pero la verdad que esa es la excusa Para contar otra historia más rara Más bizarra y más delirante Que si se las cuento Van a creer que es una película de Asilium Pero no Es un peliculón Que ya les advierto No es para cualquiera Es muy violenta Muy sangriente Muy explícita Está dirigida por Julia Ducornau También directora de Raw Otro peliculón que recomiendo muchísimo Y está protagonizada por Agatha Rousseau Una modelo y periodista Que hace su debut en esta película Y la verdad que lo deja todo Ninguna actriz este año Se comprometió tanto con un personaje Para mí La mejor actriz del 2021 En fin Miren Titán Porque es una película maravillosa Y la película más original del año Y ahora sí El puesto 1 Pero antes Otras películas del 2021 Que me gustaron mucho Pero que no entraron en el top Que es Nobody Donde So Goodman Se caga piñas con cualquiera Tick, tick, boom Donde Andrew Garfield toca el piano No mires para arriba Donde DiCaprio y Jennifer Lawrence Miran para arriba Los Mitchell contra las máquinas Donde una familia tiene Que escapar de un apocalipsis de las máquinas Y ahora sí Basta de dilatar la cosa Mi película favorita del 2021 Puesto 1 Espíritu Sagrado Otro Esta película española Nos cuenta la historia De una asociación de aficionados A la ufología Que tienen que afrontar La muerte de su líder Pero para ellos El líder no está muerto Todo lo contrario Su alma ascendió Un lugar mejor Al que todos ellos quieren ir Una maravilla En todo sentido Desde la puesta en escena La fotografía Los vestuarios Y las actuaciones Actuaciones muy particulares Que solo son posibles Dentro de este mundo Que plantea el director Todos los personajes Son muy particulares Incluso los que aparecen Uno o dos veces Nada más Incluso los que aparecen De fondo Cada detalle está tan bien puesto Que cuando la ves por segunda vez Te das cuenta Que las respuestas Siempre estuvieron ahí Y al final Es como una patada En la cabeza Que te da vuelta Toda la película Indiscutiblemente Mi película favorita De todo el 2021 Y si tienen la oportunidad De verla No la dejen pasar Bueno Nos vamos Y ya se nos acabó el tiempo Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud Necesito hacerte el amor Y así Como empezó este top Se terminó Al igual que la temporada De Te lo resumo Este es el último video Del año Capaz que vuelvo En mediados de enero Capaz que vuelvo En febrero O capaz en marzo No lo sé Lo que es seguro Es que este fue un gran año Para el canal Y como todos los años Fue gracias a ustedes Que están ahí Viendo los videos Pegándole una suscribida Y una me gusteada Y una comentada Y una compartida Sin ustedes Esto no sería posible Así que me despido Hasta la próxima Y no se vayan Sin hacerle caso A mi tía Marta Tengo sombrero Pero no sé ¿Ah? ¿No has con Claro Este es momento De mierda Llorete de mierda ¿Cómo? No, it's too dangerous Bueno, basta ¿Seguro? Porque se me canta el cura A mi también Me pareció mentira ¡Me tomaron el pelo! ¡Ven! ¡Sí! Uy, no lo puedo creer Lo que esto ya es Demasiado Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao ¡Buenas noches!